Contra... Nami ¿Por qué pensó tanto? ¿Por qué pensó tanto? Tiene una cera esa Son re... Fuma churro té y no tiene cera Mi gran dejó de pasar a mí Yo lo partí al gordito este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El machín de rabo ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Brit! 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 Están locos, carlata Estás de quemar tanta faja Pero no importa, papá Si no confinas, dame el rap Y no, quema muchas más palabras Tanta saliva, al pedo Tapa el fuego Pero no importa si vos no vas al ruedo Yo estoy enfrente de tuyo Pero siempre fluyo Y cuando quiero, domino el fuego Y vos al pedo Vení a rapear, puto Que estás loquito Pero estás loco Perro, te vas enloquecido Si estoy más rapeando Más que vos, loquito Tengo rap, man Yo mucho y vos poquito Así que quédate abajo, Pancho Te embarco Eh, pero te embarco Y no importa, te vas en barco ¿Por qué? Tengo siempre la autoestima Te vas en barco Nadando tú las grimas ¿Y qué? No podés decirme nada Tengo el estilo perro ¿Por qué no encontraste? ¿Por qué no encontraste? ¡Cállate! Estoy enfrente de tuyo Que no sabes hablar Eso lo intuyo Eh, hermano Vos sos muy trucho Acá no jugues Porque te mando en mil segundos Bueno No puedo rapear No importa igual La voy a tirar Porque te la voy a clavar En el pecho Y no la podés esquivar No esquivas No jugás No tirás No acotás Por eso no me se va Ey Estoy dormido Estoy anestesiado Indica y fumado Indica me duermo Se activa Te juro Me despierto El que sabe sabe Y el que no Es porque es demasiado tuerto No ve No ve No ve No ve la realidad Que se le presenta ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¿Va? 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 ¿Va a seguir tirando el beat? ¡Va! ¡Va! ¡Ya! ¡Wup! ¡Oh! ¡Shit! ¡Wup! ¡Dale! 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 ¡Campas! Don más ¡Brap! ¡Dale! ¡Buy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos sitios! ¡Nos sitios! Vos poden diré ¡Dale! ¡Hitando! Deor Dale! ¡Nos sitios! ¡Dale! 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 ¡Pero Dale! mirársela por la retaguardia y estar caminando como la labia, labia baba es lo que no te da, saibaba el mensaje que te puede marcar. Estas dormido perro pero yo te despierto, si el rap es un paisaje perro, vos estaré contra el puerto y que me vas a decir perro, que no importa si te entierro, que no importa que más palabras, la pepa te está quemando el cerebro, así que no digas de nada, perro a la nada, tengo el hip hop que nada, no importa perro, me voy calmando porque si no me voy para la mierda, perra, tengo el rap que te entierra, que me dijiste de la escuela calculando tu rap que me suma una mierda y es que no puedo encontrar nada, pero hey, es cierto, es cierto, perro es cierto, es verdad, la escuadra para gesto, la droga para el enfermo y no importa perro con el rap para el enfermo, hay cuentas de 3,2,1, Pasa Damián